Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Vamos a tenerles un buen contenido de pulque de diferentes regiones y de mezcal guerrerense que nos ha faltado. Perfecto, así que si andan en Cuerna, San Juan Parrandero es la opción. Vamos a probar un pulque. Hay tres tipos de pulque y estoy súper emocionado porque estamos en Morelos, en la tierra de Zapata. Entonces vamos a ver qué están por acá estos pulques. Me comentaba Jorge que hay uno de Hidalgo, otro de Totibacá. ¿Y es uno de dónde es? El Oriundo. De Morelos. El Oriundo de Morelos. Y pues presentenle a Jorge, por favor, mi amigo. Hola, ¿qué tal? Jorge, estamos aquí en San Juan Parrandero. Eres el catán de aquí de Morelos. La mejor pulquería. La mejor pulquería, la opción para venir a degustar pulque y mezcal. Nosotros nos preocupamos por conseguir el pulque. El de Morelos es del magueyal, corazón de maguey. Y el de Hidalgo es del tinacal Los Tuzos, de Singiluca. Son tinacales y magueyales que vienen décadas trabajando con el maguey y sus derivados, como miel de maguey, destilado de pulque, miel de pulque, pulque, aguamiel. Entonces, ese que tienen ahorita, tiene unas notas muy frutales. Es de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Es de Huitzilac, tierra de colibrís. Y pues es muy fuerte. Vamos a probarlo. Acabamos de catar hace unos días unos de allá del Estado de México. Vamos a ver cómo rípe este de Morelitos. Salud, sí, Juan Hernán. Salud. Salud. Vamos a ver. ¿Qué tal? Delicioso. Es frutal, efectivamente. Se me hace que no es tan ocoso. Pasa muy ligero. No se me hace nada... ¿Cómo poder decirlo? Tiene cuerpo, pero no lo siento fuerte. O sea, sí tiene su cuerpecito, pero no lastima su acidez. Es mediana, ¿verdad? Así es. Bueno, este pulque es el más fuerte que tengo. Ok. Dado que mis clientes acostumbrados, yo estoy en el centro de la ciudad de Cuernavaca. La gente, sobre todo los jóvenes, están acostumbrados a los refrescos, a las presiones dulces. Entonces, yo le pongo aguamiel. Aquí no utilizamos, o no le agregamos ni agua ni azúcar al pulque natural. En el caso de los curados, sí utilizamos un poco de azúcar, pero no utilizamos nada de químicos. Entonces, solo para endulzarlo, ¿no? Como hoy que tenemos de dulce de calabaza, para hacer el dulce de la calabaza, pues le agregamos pironcillo. O para hacer el de cempasúchil, o para hacer el de camote morado, o para hacer el de guayaba poma rosa. Dependiendo con lo que lo mezclamos, a veces no es necesario el uso del azúcar, ya que cuando tú lo agregas, aceleras la fermentación. Entonces, aquí se acaban los pulques al día, es la ventaja. Fíjate que nadie sube, es una levadura, salan levaduras de la fermentación del pulque, pero es a lo que te gusta a ti, la verdadera del pulque, en este caso, es a pan, ¿no? Me sale a pan, literalmente, como si estuvieras comiendo un pan, y también me sale un poquito amielado. O sea, sí tiene el toque de aguamiel, ¿no? Sí. Está muy rico. Fíjate que yo en este pulque siento, a diferencia tuya, siento una acidez más alta, comparándolo con el que probamos apenas en Tepoceclar. Es muy distinto. Es un perfil de pulque un poco menos untuoso, más ácido, frutal y fácil de tomar. Ahorita que prueben el de Hidalgo, tiene una fermentación un poco menos fuerte, y es más bajo de su grado de acético. Este que van a tomar ahora es otro tipo de pulque de otra región, es de Singilucan, Hidalgo, del Tinacalos Tuzos. La Tlachiquera es Carmelita Ramos, y pues nos da gusto que en este proceso de extracción participen mujeres, ¿no? A diferencia de Morelos, que se tenía la tradición de que las mujeres podían afectar el pulque, pues en Hidalgo no hay ese pensamiento, que aquí también ya se está difuminando. Qué bueno, porque las mujeres lo aprecian y lo saben hacer también muy bien. ¿Qué opinan? En Arias hay, de entrada, y aquí vamos a empezar a pelear con Hernán, yo lo siento más poderoso que en Arias. Es que tiene un olor a mucha fermentación. Está mucho más fermentado para ti. Sí, el perfil es distinto, pero este es de Hidalgo, ¿verdad? Sí, de ahí lavar la boca. Es aquí, en Arias, encuentro ya la fermentación, encuentro las levaduras, encuentro los cítricos, la toronja, está la toronja en olor, y ahí la nota, hasta el final, hasta un poco dulcecitos, ¿no? De hecho, es dulce. Este es un pulque, el de Hidalgo es un pulque dulce, inclusive esa fermentación que llega en la nariz, creo que en la boca se traduce como en esa efervescencia. Exactamente. Como esas pequeñas burbujitas que disfrutas en la lengua, aquí están en este pulque Hidalgo, muy rico. Bueno, pues nos vamos a boca, saludcita, saludcita, carajo. Ya me adelanté. Es más dulce, que es menos ácido que el anterior. Así es. Y inclusive puedo pensar que es más fácil de tomar que el otro, pero quizá alguna persona que no esté acostumbrada al pulque, a nivel aromático puede resultarle un tanto agresivo, ¿no? Por la nota fuerte de fermentación. Sí, es importante distinguir la espuma, ¿no? Es, este... El pulque sigue trabajando, bueno, ustedes ya le tomaron ahí, pero cuando le llenen un pulque, siempre valoren o noten eso, porque cuando un pulque es excesivamente dulce, incluso siendo natural... Ya le ponen azul, seguramente, porque el pulque por sí no es dulce, o sea, menos que tenga aguamiel. Si tú lo pides con el campechano, por lo general aquí lo que hacemos es el blanco con aguamiel, ¿no? Es campechano y este sabe aguamieloso. El pulque que sigue, que van a poder degustar ahora, es el de otihuacano. Y hay muchos, mucho amagiel allí. Nada más, así como para cerrar este que acabamos de tomar, se me hizo menos afrutado y más dulce, y tengo un detalle ahí. Pero un dulce natural. Sí, 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 dulce me refiero a frutas, ¿no? Algo como un dulzor muy sutil. Sí. Se me hizo con cuerpo, ¿eh? Bastante fuerte, sí. Quizá pudiera tener un poquito de mayor cuerpo que el anterior. Me le sentí más densidad. Este es el de otihuacano, también es una variante de maguey manso. Qué rico huele este. Sí, tiene un olor, sí, tiene un olor muy peculiar. Este huele a nuez. Qué delicia, ¿eh? No lo esperaba. Huele a nuez, tiene notas muy agradables a almendra. Ah, qué delicia. Realmente nada que ver, pero son perfiles totalmente diferentes. De hecho, podría decir que la nariz es como un curado. Sí. O sea, como un curado de nuececita, avena. Más aromático, ¿no? Sí. Más cuestiones de semillas, de almendras, tostadas, de... Avellanas, un dulzor, aguamiel natural. Ese es el más aguamiel oso. Exacto. Bueno, ese es el más fresco que nos trajeron. Ese es de hoy en la mañana. Entonces nos lo trajeron como a las 8 de la mañana. Y, pues, para que dure, debido al clima de Cuernavaca, que es caluroso, que ahorita igual no se está sintiendo tanto por... Sí. Hay un fenómeno ahí. Pero, para que aguanten, pues, le ponemos... O le ponen aguamiel desde el tinacal, ¿no? Ya hay que dar la cosa de buena, ¿no? Vamos a probarlo. Salud, Jorgito. Gracias. Muchas gracias. Muy bienvenidos. Está muy bueno. Y no porque los otros no lo estén, sino este... Volvemos a la misma palabra trillada. Otro perfil diferente de sabor. Que también puede ser engañoso, porque se toma muy fácil también, ¿eh? Bueno, este... Voy a decirlo, Jorgito. Sí. Es totalmente dulce. Yo sé que no tiene azúcar, obviamente. Pero sí tiene una mirecita ahí de... O sea, el aguamiel. El aguamiel. Muy rica. Yo creo que para ir a la gente que le tiene miedo al pulque por el nuevo la cines, yo empezaría con este, fíjate, amigo. Porque es un postre, ¿eh? O sea, se pasa delicioso. Tiene otras... Muy sabroso. Ah, no es... La almendrita en la lengua la tengo muy presente. También le importa mucho que no son pulques de tinacales, sino son pulques de hoyales. La gente acostumbra a acumular el pulque en un tambo. Sí, 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 es cierto. Y se vuelve una semilla o un pie de pulque constante. A diferencia de los tinacales que lo pueden ir dividiendo en graduación, este, en el caso de los pulques de hoyal, vamos a tener siempre la característica que son pulques fuertes. Sí. Carla, ¿qué opinas de este tercero? Este me gustó porque ese dulzor natural, no sé, se me figura como si fuera un curado, como decirte que la naturaleza y la mano del hombre prepararon sin fruta alguna, sin algún ingrediente adicional. Está riquísimo. Jorge, ¿cuál es de tus pulques? ¿Cuál es el que más te gusta? Va a depender del estado de ánimo. Cuando quiero agarrar la fiesta, el morelense, cuando me quiero enfiestar, cuando quiero degustarlo, para platicar, me gusta el hidalguense y el teotihuacano para refrescarme. Sí, sí, o para acompañar una comida, pero nosotros dos son más copagotana, morelense iguales, después de una comida fuerte, su alta cantidad de probióticos sirve, ayuda perfecto a la digestión. Sí, es. Y el de Hidalgo me gusta también, el tinacal de los fusos es un pulque excepcional, pero sí, el de Morelos me gusta para la fiesta y me gusta la fiesta. Jorge, ¿por qué se llama San Juan Parrandero? Bueno, esta pulquería primero le puse la guayaba, cuando vino la pandemia decidí cambiar el nombre también porque estábamos trabajando en colectivo. Posterior a la pandemia me quedo yo con el lugar con el que empecé y también para renovarlo decidí rescatar el nombre de San Juan Parrandero, que es una tradición morelense del santo que tienen allá arriba, San Juan Bautista, que los días cuando inicia la fiesta de San Juan, o más bien desde la víspera de junio, lo llevamos a nadar o a flotar o a bañarse al ronco de agua para pedirle lluvia. Entonces aquí se acostumbra irse a mojar ese día y mojar al santo, le pedimos la lluvia y para que no haya tempestades le ofrendamos al abuelo tabaco, que tiene ahí en la boca, y pues para rescatar un santo y darlo a conocer, un santo que ahí se adecuó a las tradiciones prehispánicas de Tlaloc, que ahí tenemos a Tlaloc, por ejemplo, y a un lado al santo, ahí en el agua, en el Ojo de Agua de las Fuentes, de Giltepec, y por eso, para dar a conocer esa bonita tradición de rescate y la preservación de la naturaleza. Muchas felicidades, alguna pregunta que quieran hacer? Jorge, aquí en el canal solemos hacer un maridaje musical con las bebidas, suponiendo que pues este sábado, es un sábado festivo, y nos quedamos con el pulque morelense, ¿qué música te gusta para este pulque? Ah, pues los días sábados yo acostumbro, dado la gente que viene, la mayoría son mayores de 22, menores de 50, me gusta el mariachi rock, o mariachi rock, o, y si quieren ahorita pongo unas para que los mariachi me lo conozcan, ¿vale? Muchas gracias, gracias Jorge. Bienvenido siempre, y ojalá mucha gente pueda llegar a su trabajo tan noble de difusión de las bebidas. Oigan, antes de que llegue más gente, yo quiero destacar que pulquerías hay muchas, pero gente que verdaderamente está implicada en el pulque, en el producto que vende, y que se enfoca en la calidad del mismo, ahí sí podemos contarlas. Sí, porque está completamente involucrado, y aparte me gusta mucho, tenemos en el canal un enfoque bastante histórico de nuestras tradiciones, y vea que en San Juan Parrandero lo encontramos, y reiteramos que es la mejor pulquería, mezcalería que está aquí en el centro de Pornabato para que vengan a conocerla. Ahí les va a aparecer los datos en pantalla, y pues bueno, pues muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes y bienvenidos todos sus seguidores. Gracias.